¡Vamos, cotoriano! ¡Bien, Richard! ¡Bien, hermano! ¡Bien, papá! ¡Bien, Richard! ¡Bien, Richard! ¡Bien, Richard, hermano! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Hola, general! Este era el comandante de la policía, el director. O sea, van a esperar a esta mano. Toma, está dando aire. ¡No, Jaime ya vino! ¿Ese es el de verdad o no? ¡Ese es el de verdad! ¡Bien, Richard! ¡Bien, Richard! ¡Bien, Richard! ¡Bien! ¡Bien, mini! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!